Desde el departamento de Ancash, provincia de Payasca, distrito de Guandoval, aquí está Leonardo Vivar, el tigre del escenario y su grupo, Garra Musical. Salí de viaje de Lima, rumbo a mi tierra Payasca, pasando guacho guarmé, te conocí cabanista. Por ser chiquilla bonita, con tu cabello tan fino, embelleciste mi alma, el lino de mi destino. Las apariencias te engañan, la dulzura de los labios, piense que con todo eso, ya era amor eterno. Solo nos queda mi vida, solo nos queda mi cielo, esperar ese momento, para llegar a querernos. Esta linda melodía, dedicamos con cariño, a la mujer de cabana, por su belleza, por su sinceridad, por sus buenos modales. Las apariencias te engañan, la dulzura de los labios, pensé que con todo eso, ya era amor eterno. Solo nos queda mi vida, solo nos queda mi cielo, esperar ese momento, para llegar a querernos. A la medianoche voy a regresar, baila esquinita, te de llevar, es que no quieres, yo voy a insistir, apúrala, ya te de sacar. A la medianoche voy a regresar, baila esquinita, te de llevar, es que no quieres, yo voy a insistir, apúrala, ya te de sacar. Cuando te saque mi dulce querer, muchas preguntas te voy a hacer, la primera que te voy a decir. Oye amor, ¿aceptas casarte conmigo? Para que seas mi fiel mujer. Cuando te saque mi dulce querer, muchas preguntas te voy a hacer, la primera que te voy a decir. ¿Aceptas amor casarte conmigo? Para que seas mi fiel mujer. En España la familia Guzmán Gaspar, en Italia la familia Palomino Gaspar. Yo quiero bailar con una linda mujer de payasca, vamos Jenny Minaya. ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Juba!